Bien amigos, hemos recibido una comunicación reciente de la Coordinadora de los Frentes Regionales de la Macrorregión Sur y Oriente en defensa de la vida, los recursos naturales y soberanía nacional del Perú. Me voy a permitir leerlo porque somos un programa amplio y abierto a todas las tendencias políticas que puedan haber en el país, siempre y cuando sean democráticas y respetuosas de las personas y la propiedad. Bueno, ellos dicen lo siguiente, los representantes de los Frentes de Lucha Regionales del Macrorregión Sur del Perú y Apurímac, de Puno, de Madre de Dios, de Arequipa, del BRAE, de los Frentes y Comités Cívicos de Lucha de las Provincias de Canchis, Espinar y Canas, de la Federación Departamental de Campesinos, de la FARTAC, de la Federación Departamental de la Federación de Construcción Civil, de los Presidentes Colegiados del Comité Central de Lucha de la Provincia de la Convención, la Federación Provincial de Campesinos de la Convención Yanatil Hilares y la Federación Provincial de Trabajadores de la Convención Hilares, manifiestan que reunidos en asambleas generales en fechas 20 de junio en la ciudad de Puno, 26 de junio en la ciudad de Cusco y 10 de julio del 2010 en la ciudad de Cusco, acordaron por unanimidad convocar a un paro indefinido en la Macrorregión Sur y Oriente a partir del 27 de julio del presente año con la siguiente plataforma de lucha. Primero, ratificar nuestra voluntad de rechazar la exportación del gas de camisea, principalmente de los lotes 88 y 56, así como de los lotes 57 y 58, los mismos que deben ser utilizados para el mercado interno. Segundo, demandamos la revisión de los contratos de concesión para la exploración y explotación de los hidrocarburos, los asientos mineros y los recursos naturales, teniendo en consideración como antecedentes los últimos actos de corrupción en los cuales se encuentran involucrados exministros, exfuncionarios de los gobiernos en los últimos 20 años. Es decir, ellos demandan la revisión no solamente de los contratos referidos a hidrocarburos, sino de los contratos en general, también aquellos que tienen que ver con asientos mineros y recursos naturales. Se ratifica en demandar al gobierno central la paralización, dicen, inmediata de la ejecución del proyecto, ampliación del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural del sector selva entre Malvinas y Cagliato. La no ejecución del megaproyecto hidroeléctrico de Inambari, la no ejecución del proyecto Angostura Magesiguas II, la no construcción de la hidroeléctrica de Salcapucará y la revisión de la concesión de la represa de Pampa Utaña. Exigimos, finalmente, dicen al Poder Ejecutivo, la promulgación de la ley de consulta previa en aplicación al convenio 169-OIT de la ONU y la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Solicitan, asimismo, al Congreso la derogatoria de las leyes que criminalizan la protesta social, así como la excarcelación a los líderes indígenas, campesinos y populares que han sido sentenciados bajo la vigencia de los mismos. Finalmente, exigen la desmilitarización de los valles del río Apurímac y el N, la desmilitarización de los valles del río Apurímac y el N, y exigen la paz con justicia para el pueblo de la macroregión sur, agredido por los distintos sucesos, levantamientos de Queyullo, Puno, Siquanis, Pinar, Chumivilcas, Cusco, etc. Bien amigos, hemos cumplido con la solicitud de leer este comunicado, esta convocatoria, todos sus puntos los hemos leído y desde acá invitamos públicamente, estimados amigos, a los dirigentes de esta coordinadora a participar en entrevistas acá en Hora 8 o entrar a través de la línea telefónica para poder debatir democrática y mesuradamente sobre todos los puntos, muchos de los cuales pueden ser materias de polémica y de discrepancias de los diferentes sectores de la sociedad. Muy bien, dicho esto y leído esto, voy a saludar nuevamente, estamos con nosotros, la doctora Liliana Poblet, muy buenas noches Liliana, muchísimas gracias por estar en Hora 8. Nada, cuando regreses a ustedes por la invitación. Muy bien Liliana, lo primero que te queríamos preguntar, ya que se avecinan, tú que eres abogada, eres una especie de consultora legal nuestra y te estamos muy agradecidos, lo que te queríamos preguntar es, se avecinan las fiestas patrias, ¿quiénes son los empleados que tienen derecho a exigir gratificación en primer lugar? Montego, buenas noches, todo lo que es el sector público, que se trabaja para el Estado, está acompañando la ley 276, todo lo que trabaja para el Ministerio y los afines, tienen derecho a percibir una remuneración y un guinaldo por fiestas patrias, el monto se ofrece de 300 soles el 26 de junio del mes pasado, entonces todas estas personas tienen derecho, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. Solamente los que están en el sector público. Exactamente. Y los que están en el sector privado. Ellos reciben un sueldo completo. Reciben un sueldo completo de gratificación. Así es. Por ley. Exacto, así es. Y los que están en el sector público, 300 soles. Sí, así es, porque eso es lo que manda el presupuesto del año 2010. Ya, así sea, digamos, el sueldo que tengan o el rango, el nivel que tengan, todos por igual en el sector público democráticamente, sus 300 soles. Eso es lo que ha dispuesto el Congreso de la República el 26 de junio del 2010, como te voy a repetir, ¿no? Entonces ya salió en el diálogo oficial el peruano, entonces ya se estableció ese sueldo. El sector del Estado, el sector público, Ministerio de Afines, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Muy bien. Y en el caso que alguna entidad del Estado incumpla este compromiso, ¿qué es lo que podría hacer el empleador, digamos, en el caso del Estado, en primer lugar? Imagínate, si el Estado incumple, pues, haría caso omiso a un dispositivo que está dando por una norma legal. Entonces, lógicamente, sería algo ilegal, hay que decir así, ¿no? Y a esa edad tiene que cumplirse como está. Entonces, el plazo máximo es hasta el 15 de julio para establecer y echar el depósito respectivo para pagarles a los empleados. Ya te pregunto esto porque, lamentablemente, en nuestro país, pues, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Ah, no, sí. O sea, es una pregunta, pues, un poco absurda, ¿no? Pero, digamos, en nuestro país cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? O sea, hay una norma, hay una ley que obliga al Estado, pero, lamentablemente, pues, muchas cosas son letra muerta en nuestro país. Pero, de un tiempo, esta parte se está cumpliendo con esto. El año pasado también fue el aguinaldo para el sector público, perdón, para el sector público, y este año también. Y me imagino que el otro año también sería igual. Lo que reclama el sector público, pues, es, como te decías, muchos ganan un sueldo, pues, de 2.000, 3.000, entonces, que el plan entre los sectores no es nada, entonces, están pidiendo que sea tan igual como un sueldo, ¿no? Entonces, eso ya tendría que ser un punto aparte que tendría que debatir el Congreso de la República en su momento para el presupuesto del otro año, 2011. O, en todo caso, digamos, priorizar a los miembros del sector público menos favorecidos por una remuneración, ¿no? Claro, como las fuerzas armadas y las policiales. Por ejemplo, ¿no? Claro que sí, exacto. Ya. Y también es salud y también educación. Correcto. Liliana, entonces, ahora, en el sector privado, que es en donde sí podrían darse, digamos, abusos descarados. Ah, sí. ¿Cómo se puede defender un trabajador que no es beneficiario de un sueldo completo, digamos? Tú sabes que actualmente ya no existe el amparo de la estabilidad laboral, porque eso es una utopía, es decir así, ¿no? Entonces, pienso que el empleador tiene el derecho, si se tabora con un contrato bajo un régimen de permanencia, tiene todo el derecho legal a recibir un sueldo completo, porque ese sueldo marca el derecho de haber trabajado, ¿no? Bajo un régimen que está festificado en el Código Civil. O sea, si hay un incumplimiento del empresario, ¿no? Del empleador en este caso, tiene todo el derecho de que escarse al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y, lógicamente, ya ellos disponer, mandar a la supervisión respectiva, porque no la han pagado, ¿no? Ya. Pero, digamos, este... Normalmente ese es un tema que podría quedar para las calendas liegas. Sí, porque si el empleado dice, no tengo... no hay dinero, y le voy a pagar la mitad de la gratificación, pues, lógicamente, este... de esa impuesta tienen que aceptar la mayoría, ¿no? O que, de repente, eso podría ser motivo para enemistarse con el empleador y, finalmente, hostilizar al trabajador. También. Hay mucha influencia en eso. Me piden que vayamos a un pequeño corte, Liliana, te pido disculpas. No. Regresamos, estamos con la doctora Liliana Poulet, conversando de temas laborales y del derecho de los trabajadores públicos y privados a la gratificación de fiestas patrias. Gracias. 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 Gracias.